¡Suscríbete al canal! Nosotros tenemos alrededor de nosotros, el calendario judío tiene muchas fiestas, Maru Hashem. Nosotros conocemos mucho la fiesta de Rosh Hashanah y Yom Kippurim, incluso en México le llamamos las fiestas mayores. Los Yom Kippurim son muy populares, las personas vienen al Betacneset, la gente está emocionada por las fiestas, pidiendo a Boreolam que nos mande un buen año. La segunda a mi criterio en nivel es la fiesta de Pesach, que a lo mejor hasta es más que Rosh Hashanah yom Kippurim para algunos, hasta más todavía. Todas las personas recuerdan la salida de Mitzrayim, Matzah, el Ceder, la Gadah. Ya se hizo muy popular los viajes de Pesach, pero bueno, al final de cuentas la fiesta es muy popular. En tercer grado llega la fiesta de Sukkot, está Simhatorá también, el Ulab, la Sukká. La verdad, la menos popular diría yo, Shavuot. Sí, muchas que no saben. Y si ustedes muchas ni saben, ni siquiera de la fiesta, desafortunadamente. Y la realidad es que es la principal, porque si no hay Shavuot no hay nada, que es Shavuot, la fiesta de la Torah, ¿no? De Habmatán Toraten. Y si no hay esa, pues no hay ni una, porque todo viene, la raíz viene de ahí. Pero es la menos popular, desafortunadamente. Incluso la Gemara, que hay una historia con un rabo llamado Rabi Yosef, que Rabi Yosef buscaba un manjar en la fiesta de Shavuot. ¿Cuál era el manjar que él pedía y buscaba en la fiesta de Shavuot? Dice la Gemara, Iglatilta. Iglatilta quiere decir, un becerrito, el tercer becerro. Quiere decir, cuando la vaca tenía sus crías, ¿sí? Baruj Hashem, tienen varios al mismo tiempo. La tercera cría que nace de la vaca es la más sabrosa. Su carne es la más rica. Entonces, él buscaba Iglatilta, el Ege el tercero, en arameo tilta es tres, buscaba el tercero específicamente para darle la importancia a Shavuot. Dice, ¿por qué? Si no fuera por este día tan extraordinario de Shavuot, ¿cuántos Yosef seríamos en el mercado? Kama, Yosef y Gavishuka. Paramos, uno más, uno más del mercado. Interesante, es un paréntesis. ¿Qué quiere decir uno más del mercado? ¿Qué quiere decir uno más? Les hago un ejemplo. Albert Einstein, ¿era importante? Sí. ¿Era un genio? Sí. ¿Era alguna personalidad en el mundo? ¿Fue, es? Sí. ¿Era Jajam? No. Era uno más. No, no, era uno más. Era uno más. Era un genio. Era un genio. Y no es uno más, no es un cualquiera. Es una persona muy conocida en el mundo hasta hoy por sus inventos, digo, sus descubrimientos, etcétera, etcétera. Un Newton, Aristóteles, Aristo, Platón, yo sé, todos los filósofos médicos grandes que han habido en la historia. ¿Es uno cualquiera? No. Les pregunto, si era B. Yosef, no hubiera sido Jajam porque no hay Torah. Pero me imagino que era de capacidad similar a uno, algún genio de esos. ¿Qué hubiera hecho con su capacidad? Lo hubiera utilizado para matemáticas, filosofía, no sé, X. Hubiera sido alguien especial, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice Kama Yosef y Kavishuk? Si no fuera por la Torah, hubiera sido un cualquiera, ¿no? La capacidad la gente la quiere usar para evolucionarla en lo que le gusta. No hay Torah, la va a evolucionar en otra cosa. ¿Por qué dice Kama Yosef y Kavishuk? ¿Cuántos de Yosef hubiera habido en el mercado? Es un paréntesis de lo que quiero hablar. Pero la respuesta es, nosotros, Baruj Hashem, tenemos Torah. Y normalmente la pregunta de nosotros es, ¿cuánta Torah estudiamos? ¿Cuánta religión tenemos? ¿Cuánto te has acercado tú a la religión? Pero pocos nos preguntamos, ¿qué ha hecho la Torah contigo? ¿Cuánto has cambiado tú? ¿Cuánto te ha transformado como una persona diferente? ¿Cuánta paciencia más tienes? ¿Cuánto menos te enojas? ¿Cuánto más bondadoso eres? ¿Cuánto más te acercas a los demás? ¿Cuánto más se llama Shinui? Shinui quiere decir cambio. Es decir, una... La persona por naturaleza tiene inclinaciones diferentes, lo hemos practicado mucho. ¿Y qué es lo que nos ayuda a transformarnos a seres mejores personas? Con más valores, con más principios. La personalidad diferente. Y la Bajai Yoma. Si no fuera por la Torah. Hay muchas, muchas, muchas clases en relación a la categoría de un ser humano, a los valores, a los principios. Si no es por medio de esta parte de Torah, de religión, la persona no cambia. Puede ser a lo mejor superficial. Puede ser convencional. Puede ser para que me dé, para que me hagan, porque necesito tener un prestigio, necesito ser alguien. Pero realmente hacer un cambio de raíz, que la persona sea una persona diferente, es nada más con esto. Hubiera sido un cualquiera, quiere decir, podía ser yo, como dicen en Ashkenazí, un irishekop. ¿Saben qué es irishekop? En México dicen en las universidades, cerebrito. Así que tiene mucho cerebro, y que es muy capaz, y es muy profundo, y analiza y sabe. Pero de hecho, de eso, a que él sea alguien diferente, a que se comporte diferente, a que su vistimenta sea diferente, a que su manera de ver las cosas, de comportarse, de no engancharse, de no enojarse, de no gritar, de ser bondadoso, de no ser presumido, de no ser... Todo eso puede ser muy inteligente, en la hojma, la inteligencia del mundo. Pero eso no te va a hacer a ti una mejor persona. El animal nunca se ha muerto de depresión. Ni le da un infarto por problemas. Ni tiene problemas de que si no fue de viaje, o si sí fue de viaje, o que no tiene sus problemas. El animal vive tranquilo, en su estado, tranquilo, tiene su parmasaje, hundito a él. Pero ¿cuál es el generador? Escuche bien, ¿eh? ¿Cuál es el generador de todos los problemas del ser humano? La mente. La mente. La mente, claro. El generador de todos los problemas es la mente. Así es. Entonces quiere decir que si Borobolam nos dio algo, que desafortunadamente en la mayoría de los seres humanos es lo que me genera los problemas, la inseguridad, la tristeza, la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué me dio la mente? Quiere decir que la mente no es para eso. La mente es para otra cosa. Además que la canalizamos de manera equivocada. Y si no fuera por Shavuot, que tenemos la Torah, que Doshá, y por medio de la religión, la parte de la Torah, nuestra manera de pensar cambia radicalmente, hubiéramos sido otro cualquiera del mundo, de los miles y millones de gentes que viven con una capacidad mental, pensando en encontrar un arco iris que nunca lo encuentran. Y que todos los problemas se generan por esa mente. Lo hablamos mucho la semana pasada, es un punto muy profundo y muy interesante. Borelán nos entregó la mente para algo. Si yo les cuento que cuando yo era muchacho de 16 años, 17 años, no tenía en mis principios ni en mis planes de vida estar sentado en Sharei Salón, seguro no. Mucho menos haber sido director de una escuela, para nada. Y de ser religioso de Haridí, menos. La persona tiene que ser cambiante, señoras. La persona tiene que aprender a decir, tengo que hacer cambios positivos, porque sé que por ahí es el camino. Aunque a veces cuesta. Ese es Shavuot. Y la Bajai Yoma, si no fuera por este día de sentirme privilegiado, porque hay que sentirse Asher Bajar Banu Mikola Amin. Lo decimos todos los días, ustedes dicen Mikot Atorá, ¿no? ¿Cómo decimos la Bajajá? Asher Bajar Banu Mikola Amin. ¿Qué es Asher Bajar Banu? ¿Qué es Bajar Banu? ¿Me escogió? ¿Te sientes escogido? ¿Realmente sientes privilegiado de que Asher te escogió? Asher Bajar Banu Mikola Amin. Todos los pueblos. Yo no soy como los de afuera. No quisí que ellos son de menos, pero yo tengo un nivel. Asher Bajar Banu Mikola Amin. ¿Pero por qué se define el Bajar Banu, el que me eligió Benatán Lano Etorató? Dice la frase, no se les olvide, Enumatenu Uma El Avetoratá. Explico. Nuestro pueblo no es pueblo, sino por su Torah. ¿Por qué somos los mismos de hace 200, de hace 400, y dice hace mil años atrás? ¿Por qué somos los mismos? Porque hay un Knis, porque hay un Sefer Torah, porque hay un Shabbat, porque hay un Pesach, un Shavuot, el mismo que sus ancestros hicieron, el mismito, igualito. Y los que se salieron desafortunadamente de esa línea, se perdieron en el camino. Eso nos queda claro. Seguimos en este camino, Baruch Hashem, seguimos siendo los mismos de antes. ¿Por qué la fiesta de Shavuot se llama Shavuot? Por semanas. ¿Por qué se llama semanas? Que se llame Hak Toratenu. Para poder llegar cada año a recibir la Torah, se necesita de un proceso. Se necesita trabajarse uno mismo, superación personal, de no ser el mismo Yehudí de ayer, de antier. ¿Se acuerdan que contamos que en Sefirata Omer son siete semanas? ¿Cuántas Sefirot existen? ¿Saben la Sefirot, el Pia Kabbalah? Lo platicamos aquí, siete. ¿Sí se acuerdan? La Sefirot. La primera Sefirah es Hese. Hese. A vos. Geburah, fortaleza. Hese. Geburah, entre paréntesis, la verdad que si me acuerdo vale la pena decirlo. Cuando Baruch Hashem comemos pan, hay que poner sal, ¿se acuerdan? La mesa, siempre tiene que haber sal. Escuchen un piruso del Pia Kabbalah. Bonito, vale la pena escucharlo. ¿Cuántas veces se pone sal en el pan? Tres. Tres. ¿Por qué tres? No sé. ¿Sí se pone? Uno, dos, tres. Y son costumbres que no se pueden quitar. Nosotros los Sefiradim tenemos esas costumbres, el Benishaylota, el Kafahayim, son costumbres que nos han mantenido hasta hoy. Pero escuchen al Pia Kabbalah, no vale la pena escuchar porque son cosas que nos llenan el alma. ¿Cuánto suma Yudke Vavke? Veintiséis. Veintiséis por tres? Seventa y ocho. Veintiséis por tres, setenta y ocho. Tres. Tres representa Hazaká, fuerza. Kohen Levi Israel, el pueblo judío también representa. Kohen Levi son tres. ¿Cuánto suma la palabra Lehem? Lamed es treinta. Jet es ocho. Men es cuarenta. Setenta y ocho. Las mismas palabras de Lehem son las palabras de Melach. ¿Verdad? Melach es Mem, cuarenta. Lamed es la treinta. Y He de Melach, otra vez, setenta y ocho. Quiere decir que Lehem y Melach representan lo mismo de tres veces el Yudke Vavke. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Otra vez. Yudke Vavke es el nombre de Hashem. Lehem es Pan. Melach es Sal. Y las dos palabras suman lo mismo y se escriben con las mismas letras. El Pan representa Gesed. Estamos hablando de la Sefirot. Gesed es la parte del favor de Borodam hacia nosotros. Pero Borodam se comporta en dos maneras. A veces con Gesed y a veces con Geburá, con justicia. Y nosotros, la justicia es la sal porque la sal es amarga, ¿verdad? Y uno hasta no le gusta mucha sal, sala, es fuerte. Dice, el pan que viene con el Gesed tiene que le mateca la Geburá, tiene que endulzar el juicio. Uno, dos, tres, que negue Yudke Vavke, que son 26, tres veces, para que Borodam nos mande Yudke Vavke, que es la Berajá, por medio del pan que es el Gesed, que se endulza, que se endulzca la Geburá, la fuerza. O sea, que no haya din para nadie del pueblo de Israel. Está hermoso el Pirú. Es hermoso. Esos minhagin que salen de nosotros, de agarrar que siempre haya sal, porque la sal, si sabe, ¿no? La sal, la sal, siempre tiene que haber, es más, hoy en día en los restaurantes, ya no hay sal. Señor, tráigame la sal, no porque le di quiero echarse, a eso cuiden la salud, pero ¿para qué? Para que haya sal en la mesa, para que haya que. Saben que la sal, salva, de justicia, sí, sí, es importante que se entre haya sal y cuando uno hace a Mozilla Hamina Arez, es más, les digo otro pilús bonito, ¿quieren oír? Cuando uno dice a Mozilla Hamina Arez, no sé si ustedes, pero comen pan chaharit, sí, pan en la oye, no nomás en Shabbat se comen pan, si uno puede todos los días, es bueno, pan chaharit, sí, es saludable. Entonces uno agarra el pan con las dos manos, dice que hay que agarra el pan con las dos manos, ¿verdad? Me preguntó una persona, jaján, eso de las halot, del pan así larguito, eso es de Iidish, dije, no, Rory, no es de Iidish, está escrito en el Kafa Haim, en el nombre del Shla, y dice, ¿por qué? Dice, las dos manos, cinco y cinco, son dos, ¿verdad? Mano derecha, mano izquierda, la Iud es cuando cortas el pan, chiquitito, ¿verdad? El chiquitito es Iud, son dos manos, y la Iud, Iud que, me falta cuál, la Vav, agarra un pan, estilo Vav, larguito, para que al momento de agarrarlo, jales el Iud que Vav que a ti, y te venga la veraja, es hermoso, para poder jalar, les digo otra similar, el Iud que Vav que, cuando yo doy una tzedakah, un Ani, mi mano, son cinco, la mano del Ani, son cinco, Yad le Yad, la peruta, la moneda, es la Iud, Iud que, y el brazo, Iud que Vav que, así se la rizan, que sí que hay cosas, que aparentemente son acciones simples, que tú jalas la veraja del Rahamim, de Iud que Vav que a ti, y dice, Raham yo no sabía, la verdad no sabía, pero la verdad, nadie dice, en Halab comían pan árabe, hoy en la mañana, me dijo, me dijo una persona, no me lo he enseñado, me dijo que lo encontró en el Benishai, no en el libro Benishai, sino en uno de los libros de la Bíosuf Haim, del Benishai, dice, que por qué el pan árabe, según otra, otra, no según el Kafahim, del Shlaka dos, dice, según el Benishai, dice, ¿por qué? El pan redondo es la Iud, las dos manos son diez, y el brazo, es la Vav, otra vez también es, yud que Vav que, entonces también se vale, que nosotros tenemos, alahot y minhagim, costumbres, de la Torah, que hay que sentirse privilegiado, emocionado, y contento, ¿por qué? Porque tenemos nosotros, Baruch Hashem, el privilegio, de conectar nuestra Neshama, con el Guf, con el cuerpo, todos, todos, aquí en los goyón, tienen Neshama, más Baja, como explicamos una vez, Nefesh, Ruach, Neshama, hay niveles, pero todos tenemos, la pregunta, ¿cuánto la conectas con qué? Con la parte espiritual, ¿vives con la parte espiritual? ¿Te conectas con la parte espiritual? ¿Tienes el Hayé, Olam, Natá, Betojenu? ¿Cómo es la Bajaj, Asher Bajar Banu, Asher Bajar Banu, Mikola Amin, Natán Lanu, Etorato, ¿sí? En una de las Bajaj, ¿cómo decimos? Bechaye, Bechaye, ah, Asher Natan Lanu, Toratemet, la segunda Bajaj, cuando uno sube al Sefer, ¿sí? Asher Natan Lanu, Toratemet, que nos entregó la Torah, Bechaye Olam, Natá Betojenu, ¿qué es Hayé Olam? La vida eterna, implantó en nosotros. ¿Quiere decir cuál es la finalidad? Conectar nuestra vida, Hayé Olam Azé, con el Olam Abba, con el mundo venidero. ¿Les digo más profundo? Más profundo. Una vez llegó el Ramazri, el Tauber, estaba hablando mucho de Tehiyat Ametim, la vida después de la vida, quiere decir, el pueblo de Israel tiene esa costumbre de hacer Tajara al cuerpo, que sabemos que va a venir Tehiyat Ametim, se va a levantar, y hablaba mucho de este tema, que la parte principal de la intención que Akadosh Barujú cuando creó el mundo es para que el cuerpo sea eterno, ¿sabían eso? El cuerpo, según lo que Akadosh Barujú quiso al principio, es que seamos eternos, que la Neshama con el cuerpo estuviera eterno. Pechó Adama, Marizón, cayó. ¿Cuándo se regresó esta situación? ¿Cuándo recibimos la Torah? En Shavuot. ¿Cuánto tiempo nos dio el gusto? Hasta el 17 de Tamuz, desafortunadamente volvimos a caer en el pecado de la Jeta Egel, otra vez el mundo se hizo mortal, pero desde Shavuot hasta el 17 de Tamuz el mundo no era mortal, o sea, los yudinos no eran mortal. ¿Y qué pasó después? Otra vez caímos, estamos esperando que llegue y lleguemos a la Neshama, que otra vez llegue el momento que Akadosh Barujú defina que el cuerpo no va a ser mortal y todos los que fallecieron se van a levantar. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces dijo Rav Taube, están entre paréntesis, dijo que la persona se va a levantar incluso con su mismo esposo, con su misma esposa, dijo, no, 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 por favor, ya no quiero. Ya, ya, una vez la vida, otra vez, infinito, no, no, yo no quiero. Pero, ¿a qué voy, Labotai? Bejaye Olam Natá Betojenu, Boreolam nos inculcó la Torah para tener vida eterna, no en el Gan Eden, porque va a regresar tu Neshama, tu cuerpo, cuando venga, te vas a levantar con esa Neshama, Leolam, qué hermoso. Labotai, una vez platicamos por qué somos tantos del pueblo de Israel, que jojevea Shamaim Laror, hoy en día la ciencia ya demostró que hay miles y millones de estrellas, oye, no, no, no somos miles y millones de personas de Yehudim, siempre hemos sido el más chiquitito, qué explicación dimos, ¿se acuerdan? ¿Qué son? Dice que somos muy ruidosos, ya sabes la historia, una vez llegaron con Miguel de la Madrid, uno de los presidentes de México, a la basada donde me descanse un querido señor Marco Chacalo, el señor Jain Tomin, él estaba contando, él estaba contando que él era muy político, muy similar a su hijo, el señor Abdo, sí, le gustaban las relaciones sociales, el gobierno, y llegó hasta el presidente, entonces le preguntó al presidente, señor presidente Miguel de la Madrid, ¿cuántos judíos somos en México? Millones. Dijo, por lo menos entre dos y tres millones, es lo que dice esto, hacemos ruido como millones, no somos ni cincuenta mil, no somos, no somos muchos, entonces, ¿dónde está que jojevea Shamaim Laror? Abotay, desde que nació Abraham Abinu hasta hoy, ¿cuántos judíos han habido? ¿cuántos? Miles de millones, ¿se van a parar Tejiat Amitim? ¿se van a parar? ¿cuántos? El judí no se pierde, señoras, el judí sigue Haybe Kayyam, cuando dice David, ¿qué es? Hay es Hay, vive Leolam, les doy una explicación muy bonita, ¿conocen la Amidad? ¿cómo decimos en la Amidad? Atá gibor leolam Hashem, me haye metim atá, rab le o sea, morid atá, otra vez, atá gibor leolam Hashem, me haye metim atá, va la primera, ¿sí? Rab le o sea, morid atá, me haye metim, nos da vida, me haye metim, verá, hamim rabim, van dos, Somej no felim, levanta a los que están tirados, Rofej olim cura a los enfermos, Matira surim, saca a los que están en la cárcel, Umkayem emunató, dice Neafar, va a cumplir su palabra con los que están acostados en el piso, que se quiere decir en la tierra, ¿cuántas van? Tres, Mi jamo jabal giburotumido melaj, ¿quién es como tú, Boreolam? ¿Qué qué? Melej memitumejaye, que 120 años se lleva a las personas, ¿pero qué? Mejaye, y las va a volver a revivir, ¿cuántas vamos? Cuatro, Matzmiah, Yeshua, Benemara, tal, leajayot metim, Barujatashem, leajayah metim, ¿nunca se preguntaron para qué tantas veces repetimos lo mismo? Cinco, seis veces lo mismo, en diferentes ángulos, la explicación peshuta es que va a ser algo tan extraordinario e increíble, que no me canso de alabar, ¿qué es la explicación peshuta? Les voy a decir otra explicación de las muchas que hay, vean qué bonito, El primero es decir, tú lo vas a hacer, nadie tiene ese poder más que tú, si hubo personalidades, que tuvieron fuerza de hacerte hayata metim, hay una historia muy conocida, ¿saben cuál es? La de Isha, Isha Nabi, cuando estaba con, con este, ¿cómo se llama? con, Isha Shunamit, de que le pidió que quiera tener un hijo, ella lo recibía a Hasatorjim, le pidió que era una verajá, pero no me vais a dar una verajá de un hijo, y que después Borinán sufra, yo quiero un hijo que me quede, ¿qué pasó? Se embarazó, tuvo un hijo y se murió, lo hagan, terminan, entonces llegó y se fue a rechamar, lo dejó, y fue corriendo, El Isha, yo te pedí que es peor, no tener o tener y perderlo, tener y perderlo, no quiero, no me hubieras dado verajá, yo no quería eso, llegó El Isha a Nabi, regresó, si, si saben que la Neshama está adentro, si, es el Ruach, si, regresó de boca a boca, para pasarle de su Neshama, a ese niño, y lo revivió, lo revivió, se lo revivió, ¿quién fue ese niño? Habacucan Nabi, es una historia extraordinaria, hubo casos, les puedo contar varios, de Jajamim, que tenían coas de Tejiatametim, hubo otra muy conocida, con Yajeskela Nabi, con los huesos secos, es la laftara famosa de Pesach, hay otra historia, con Rebi Antoninus, Rebi, tuvo, uno de sus jajamim, que estaba con él, de revivir a un goy, son historias extraordinarias, pero ¿quién tiene ese coas? ¿Quién lo da? ¿Quién lo da? Me hayé metim ata, bueno, me hayé metim, me hayé metim, verajamim, verabim, ahora hablo no del concepto, de Tejiatametim, ni de que tú lo vas a hacer, sino que eres muy piadoso, Boreolam, verajamim, rapim, a lo mejor hay personas, que no estaban tan dignas, de Tejiatametim, Boreolam le va a buscar, por abajo, para volver, también él, que tengas el judo, levantarse, me hayé metim, verajamim, rapim, nada más que son, como dijo usted antes, velatores, que desertaron, que se asimilaron, X, Boreolam cumple su palabra, ¿tiene usted duda, que va a cumplir su palabra? Boreolam dijo, Jotamos, el Akadosh, barujuhemet, lo que dice Dios, es verdad, no necesito que me lo digas, y va a cumplir su palabra, oigan, oigan la historia, si pudo, llego yo con la señora, a Charci, y digo, necesito 10 mil dólares, por favor, me urge, necesito pagar una deuda, jajam, es que, por favor, confíenme, yo si se los voy a pagar, bueno jajam, usted me cae bien, con mucho gusto, le voy a apuestar 10 mil dólares, en tres veces me los pago, es que la misión, hicimos un contrato, asustar, ya, pasaron tres meses, y ve la señora Char, que desafortunadamente, no estoy pudiendo pagar, no llego, no llego, no llego, no estoy pudiendo, la verdad tiene, Rahamim, como dijimos antes, dice, la verdad, no lo voy a cobrar, si ella se vea conmigo, dice, le aguanto otro mes más, va bien, es que era mi suerte, va a pasar un mes, y yo estoy, no, no estoy pudiendo pagar, de repente viene el CNIS, le debe dinero, la señora Char, le debe dinero, a una amiga, jajam, tendrá mil pesos, para prestarle, porque tengo que pagar, como no, si claro, con mucho gusto, le presto a mí, si le debo 10 mil dólares, le presto a mí, está bien, ya, agarró, se les pagó, hace el mes, no le puedo pagar, ya van cuatro meses, no puedo pagar, se acerca conmigo, me dice, jajam, ¿sabe qué? no se preocupe, bilhana, ya, no me los pague, no se preocupe, ya, no pasa nada, ¿cómo cree? me da pena, no, por favor, no se preocupe, jajam, bilhana, está bien, ya, me caigo de la pena, pero no los puedo pagar, ¿qué hago? no tengo dinero, no puedo pagar, barbina, después de dos semanas, se acerca conmigo, me dice, jajam, aquí están sus mil pesos, pero ¿cómo cree? si usted me perdonó, 10 mil dólares, le voy a cobrar mil, dice, sí, pero yo tengo palabra, yo le debí a mí, yo le pago, yo le pago, no, 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 porque yo no puedo pagar, escuchen bien, ¿quién le debe más a quién? yo a Dios o Dios a mí, escuchen bien, ¿quién le debe más a Dios? Dios me dijo que me va a hacer tejata metido, sí, pero ¿quién le debe más? yo, ¿verdad? yo por más que quiera pagarle lo que él me ha hecho, no llevo, yo le debo mucho, pues no le puedo pagar, no le voy a pagar lo que tú me has dado, es más, ya no haya tejata metido, y me has dado tanto, ya no cumple este tejata metido, no, un cayeme munatol y sheneafara, él dijo, lo va a cumplir, aunque nos ha dado eso, y mucho más, desde que se creó el mundo hasta hoy, nos ha mantenido como pueblo, ¿cuál es el milagro más grande de la existencia? el pueblo judío sigue, ya no el pueblo judío, Medinat Israel, 70 años, con 70 lobos alrededor, que nos odian, y claro, Israel, el pueblo Israel, Medinat Israel, sigue, no es un mes, Yerushalayim, Miracóde, 50 años, ayer fue Yom Yerushalayim, 50 años, está en el paréntesis, hablé mucho esta semana, ¿qué es conmemorar Yom Yerushalayim, y qué es Yom Atzmaut? no está mal, alguien me dice, James, que ustedes los religiosos, no son sionistas, dije, no soy sionista, soy más sionista que tú, se ofendió, dice, ¿por qué te ofendes? si tú quieres ver en la Amidad, nada más ve la Amidad, cuánto se habla, de la reconstrucción del Betamigdash, ¿quién anhela Yerushalayim? ¿quién anhela el Betamigdash? nosotros, claro que queremos sion, ¿pero para qué? ¿pero para qué queremos Yerushalayim? ¿para qué queremos Eretz Israel? para las mitzvot de Eretz Israel, para la Keduzá de Yerushalayim, quiero sentirme más cerca de Boregonam, yo me acuerdo, en el año 79, llegamos a Eretz Israel, por primera vez, por la primera vez que llegué a Eretz Israel, me acuerdo, en el albi, habíamos viajado, yo no conocía, yo era un jovencito, cuando, en aquella época no había gusanos, o sea, el que se conecta, bajabas, yo me acuerdo, mamá, me llenó el alma, primero cuando aterrizó el avión, todos aplaudían, así que se hace rico, todos aplaudían, Eretz Israel, la gente bajaba, y la gente bajaba, ¿y qué hacía? besaba la tierra, ¿cuál es el Eretz? claro, es Eretz Kodesh, ¿sientes la Kedusha? sí, antes que era Yerushalayim, perdón, voy a decir que era el Kote la Maravilla, ¿saben? era un basurero, terminando, no se puede ni decir, durante dos mil años, no, era un lugar de basura, nuestro lugar más que a dos, lo usaban con desprecio, eso es lo que tienes que estar sameado, ahora, Boreolán nos entregó Yerushalayim, mira Kodesh, tenemos ese lugar Kodesh, ¿qué haces con esa Kedusha? ¿te acercas más a Boreolán? ¿qué es Boney Yerushalayim? ¿qué es? que construye, que construirá, o que construyó, no es Boney, porque con tus acciones, sigue construyéndose el Yerushalayim, que estamos esperando en la espiritualidad, ese Yerushalayim, que queremos de Kedusha, ¿cuándo te conectas con Kedusha, a la derecha de Israel? eso es conmemorar, Tabotay, ese es el milagro más grande, y Boreolán, nos ha dado, eso y mucho más, entonces, ¿qué? él podría decir, ya no te pago los mil pesos que te debo, a compasión de todo lo que te he dado, dice, no, uncahyebe munatol y se neafal, yo dije, lo cumplo, ¿por qué? porque eres mi hijo, y a tus hijos, aunque les des y les des, nunca le vas a dejar de dar, lo que ya le habías ofrecido, antes que le ibas a dar, ¿sí o no? son tus hijos, a tus hijos los vas a atender, como reyes, mientras puedas y cuanto puedas, ¿no es así? uncahyebe munatol y se neafal, vean ahora, es una explicación hermosa, alaba shalom, la señora Saba, de la Saba, de la Shalom, plantó, en su casa, donde ella vivía antes, o sea, con sus papás, en la calle de, aquí en Tecamachalco, esa casa donde ella vivía, Indiana, vivía, hoy en día, vive Pepeja, amiga, entonces fui a su casa, Pepe, para otra cosa, y me dijo, mira, mira, te voy a enseñar el árbol, famoso de Adela Saba, en la Shalom, y ahora no se vea la historia, sé que un día llegó de la escuela, con un vasito, ya saben, como los niños chiquitos, con el algodón, el frijolito se empezó a abrir, su mamá, la señora Estrella, si es el regimiento, mi hermana de mi suegro, me dijo, mira mi vida, vamos a plantarlo en el jardín, a ver si crece, no pueden creer, vayan a su casa, vean el árbol, extraordinario que hay ahí, entonces, la pregunta, ¿qué metió, y qué salió? Metió un frijolito, y salió un árbol extraordinario, como todos escuchen bien, ¿qué es el Mehayé Metim? es un punto que muchos no lo saben, entra un cuerpo, es un cuerpo, ¿qué es lo que va a salir? Otro cuerpo, pero el mismito, la mismita línea, que el frijolito, pero cuando va a salir, va a ser algo mucho más grande, pero no grande, me refiero a que vamos a ser gigantes, no, 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 me refiero a la parte espiritual, el cuerpo que entra, con la Kedusha que él metió, lo que va a salir, va a ser muchísimo más grande, eso es Melech Memit, que es el ceder, lo mete, para que Umhayé, para que empiece el proceso, de levantarse, por eso habla en presente, no habla Yehayé Metim, Melech Memit, Umhayé, ¿qué es Umhayé? ¿presente o futuro? ¡presente! porque ya empezó el proceso, en la parte espiritual, Umatsmíach Yeshúa, y eso va a ser algo extraordinario, y grande, Rabotay, regreso al, al Averajá, Behayé Olam, Natá Betojen, porque Olam nos dio, un sejut, un privilegio, de poder ser, esos Yehudim, que va a ser, el Tejiat Metim, que va a salir tu cuerpo, no nada más, el Gan Eden, todos hablamos, del Gan Eden, que la vida espiritual, sí, ese Met, pero hay onda que sigue, cuando llegue a Tejiat Metim, van a bajar, otra vez, de Atnesamot, se va a parar, se va a levantar, y va a empezar una vida nueva, entonces es una vida eterna, Rabotay, nos sentimos privilegiados de eso, nos sentimos privilegiados, realmente, realmente hay que procesar, y hay que desarrollar, cada vez más, ese prestigio, que tienes como Yehudí, pero también necesita, un compromiso, se acuerdan que hablamos, de una clase muy extensa, que es el mejor, el más grande, el primogénito, ¿qué es el más grande? el primero, ese es el mejor, el que tiene el más compromiso, entonces, ¿cómo le quitó Yaacoba, vino a Esaf, la primogenitura? la que se lo merece, sí, es el elegido, el que lleva los compromisos, tendrá los privilegios, Esaf, quería el privilegio, de ser primogénito, y de llevar a Esberajot, pero no quería el compromiso, no quería el compromiso, de seguir el camino de Yitzhak, ¿saben la historia, del rey de Inglaterra? la reina de hoy, realmente no era reina, su papá, digo, su papá no era rey, era duque, pero el hermano, que era realmente el príncipe, y que realmente, era el que recibió, la dinastía, de seguir siendo rey, ¿el qué? lo quiso, lo quiso, porque él quería una divorciada, vean que los cojaninos, se pueden casar con divorciados, es algo muy interesante, es la realeza, y si no estás dispuesto, al compromiso, no tendrás los privilegios, del rey, así dice, el pasucatentí, yulimamlejetkoaninbegoikadosh, ustedes son, mamlejetkoanin, todos somos un rey, somos hijos de rey, mamlejetkoaninbegoikadosh, quieres el privilegio, llevar los compromisos, los compromisos, esa es la Torah, quedó ya, la botella, escuchen algo hermoso, la Gemara de Masajetabodat Zara, tiene que ver, con todo lo que hablamos, pero la Gemara de Masajetabodat Zara, el principio de Masajetabodat Zara, cuenta una historia, en nombre de Rabbi Haninabar Papa, o hay quien dice, en nombre de Rabbi Haninabar Papa, le atitlavo, cuando va a venir, Yemota Mashiach, cuando va a terminar, la guerra de Gogu Magog, y todos van a ver, que el pueblo de Israel, se levanta, dice que va a llamar, a todos los ministros, de cada pueblo, hay que profundizar mucho, a que se refiere, si a las personas, o a los ángeles, que dirigen a los pueblos, no entremos en el detalle, pero dice aquí, va a poner en su pecho, la va a poner en su pecho, obviamente es el sentido figurado, Beomer, y dice, el que estudió la Torah, el que se dedicó a la Torah, el que cumplió la Torah, el que llevó la religión, que venga, y que tome su pago, llegó el momento, dice la Gemara, todos los pueblos del mundo, se empiezan a reunir, yo, oye tú, ¿quién te llamó? luego, luego se acercaron, y dicen, todos se juntaron, y querían, recibir su pago, la botella dice la Gemara, a ver, a ver, no se me junten todos, vamos uno por uno, quiero escuchar, o sacar uno por separado, ¿qué quieres? tú dices que estudiaste la Torah, no, la verdad, yo no estudié la Torah, ¿sabes qué? viene por ejemplo, Edom, ¿saben quién es Edom? Italia, Roma, Esab, hay aquí muchas historias, pero dice aquí, una de ellas, dice, de Mayasaktem, bueno, ¿en qué? ¿qué relación tuvieron ustedes con la Torah? le dice, Hicimos muchas calles, hicimos muchos bañarios, para que la gente pueda utilizar, las calles, para que la gente pueda transitar, hay mucho dinero, Baruj Hashem, y, Beculam, lo asinoel, a Bishvil Israel, y, ¿sabes cuál fue realmente nuestra intención? para que los judíos puedan estudiar Torah, le dice, le dice, Boreolam, Marlem, Marlem, a Kadosh Barujú, Shotim, sebaolam, tonto, le dice, ¿para qué lo hiciste? ¿para el pueblo de Israel? Lo hiciste para ti, dice aquí, tú hiciste muchas calles, no, Alenu, para intenciones malas, balnearios, para que tú estés bien, para poder hacer tus, cosas, y, ¿qué se les da, dinero? y, si yo te lo dije, ¿tú hiciste el dinero? Boreolam es el que manda la veraja, agarró y lo sacó, y así la botada de la Gemara va contando, pregunto yo, ¿por qué dice Shotim Shebaolam? ¿que diga Shakranim? ¿qué es Shotim? Tonto, ¿qué le tenía que decir? Mentiroso, tú realmente no, estás diciendo la verdad, tu intención fue otra, la botada de la explicación, en ese momento que venga Kadosh Baruj Hu, el Neymota Mashiach, se van a dar cuenta, que todo lo que se hizo, al final de cuentas, tuvo una finalidad, para que el pueblo de Israel, tenga la facilidad, de acercarse a la Torah, y quieren tomar ahora pago, porque saben, que Boreolam dirigió las circunstancias, de tal manera que se hiciera, para que tú tuvieras una facilidad, pero ¿cuál es la realidad? de que su intención no fue esa, y vamos realmente detrás de qué, de la intención, no de lo que hiciste, sino con qué intención lo hiciste, la botada, no voy a hablar ahora, de ellos, voy a hablar de nosotros, vivimos en una generación, privilegiada, Baruj Hashem hay muchos caminos, Baruj Hashem hay medios de comunicación, Baruj Hashem hay aviones, Baruj Hashem hay facilidades, de Parnasá, hoy en día las personas, que están de clase media para abajo, son los ricos, ya hace 100 años atrás, Baruj Hashem, vivimos en una generación privilegiada, ¿realmente nos ha abierto las puertas, para acercarnos más a la religión? ¿o desafortunadamente nos ha alejado de la religión? ¿cuál tiene que ser la reflexión de Haqqa Shavuot, de este año? hay muchas facilidades, hay Baruj Hashem muchas clases, hay Baruj Hashem en internet, obviamente con candados, hay muchas clases de Torah, hay Baruj Hashem mucha facilidad de transportarse, de ir de un lugar a otro, para ir y escuchar más clases de Torah, hay facilidad para cumplir Shabbat, hay facilidad para Tarata Mishpajá, Baruj Hashem, a mí me contó mi suegro, no, no es cierto, no me contó mi suegro, me contó el abuelito, alaba Shannó, el señor Israel Mishan, un gran personaje en la comunidad, ellos vivían en Pachuca en aquella época, y en situaciones de parmazá, no había que comer, y hasta me acuerdo dónde estaba, y me dijo, ¿sabes qué hijo? la abuelita, la señora Letife, cada mes de Pachuca viajaba a México, para encontrar una tevila, hoy no hay necesidad de viajar tanto, para encontrar una tevila, Baruj Hashem, hay facilidad de hacer Tarata Mishpajá, hay Baruj Hashem, facilidad de Shabbat, hay Baruj Hashem, facilidad de Kashrut, Baruj Hashem, hoy hay Kashr, no hay dificultad, ni del Kashr, ni de, Baruj Hashem, hay facilidad, cuánto desafortunadamente, a veces sentimos, la dificultad, con todo lo que sí tenemos, oh, jajam, es que yo, es muy difícil, difícil, pero la segunda guerra mundial, era difícil, y aún así, buscaban un Shofar para Roshaná, o buscaban Matzá para Pesach, hoy difícil, en el holocausto, hoy difícil, hoy Baruj Hashem, tenemos todas las facilidades, para cumplir la Torah y las mitzvot, hasta en los barcos, en los cruceros, a donde quieras, todas las facilidades, para que tu Yahadud, se conserve, ¿por qué desafortunadamente, tenemos tanta gente afuera? Cierro Rabotai con esto, porque no sentimos, el privilegio de ser Yahudí, hay que sentirse privilegiado, ¿qué nos venden, en el mundo exterior? ¿qué nos venden? ¿vida material? Rabotai, la realidad es de que, esa vida material, no sé si la realidad, es como la pintan, ¿qué es vida material? ¿tener una familia? ¿tener una buena esposa? ¿tener un buen marido? ¿tener buenos hijos? ¿tener los hijos en el buen camino? ¿qué es buena vida? ¿viajar? ¿comprar? le voy a decir, ¿por qué no? si el viaje es como un medio, y cuando lo puedo hacer, qué bueno, y cuando lo puedo hacer también, estoy de acuerdo con usted, pero si desafortunadamente, la persona empieza a depender de eso, para ser feliz, se convirtió en una tristeza, se convirtió en una tristeza, es un complemento, un complemento sí, pero la realidad, es que la vida, es la familia, la vida, es la pureza de la familia, la unión de la familia, que Baruch Hashem, nosotros como, Am Israel, como pueblo, tenemos el privilegio, el deleite de cuidar, y de estar cercanos a él, esa es la vida material, con mucho más deleite, que lo que aparentemente, en la calle, se expresa, o se manifiesta, ojalá logremos sentir, nos eligió, nos dio vida espiritual, conectar con la espiritualidad, no solamente, vida terrenal, no solamente vida, en el Olam Abba, sino vida, también después, en Tejaya Tamitim, sentir el privilegio, de lo que somos, y esa fiesta de Shavuot, no es la menos importante, que desafortunadamente, es la más importante, no nada más, porque de ahí salen todas las fiestas, sino porque de ahí salen, la felicidad del Yahadud, lo que realmente, tenemos que sentir, un hug, lleno de espiritualidad, y de conexión con Borea Olam, Amén, que en Lleguen, gracias. Gracias.